Los Premios Metropolitanos de Teatro presentan Compañero de Butaca. La otra es Cinema 35 y la otra es Sucia y Muchingona Historia de Amor. ¿Cuál creen que sea? Sucia y Muchingona. Mira, podemos hasta decorar, Fer. Si decoramos aquí con Sucia y Muchingona, ¿te enojas? Es que luego nuestro productor nos anda quitando cosas. ¿O le da charolazo? No da charolazo. Ahí la vamos a dejar. Mira cómo con Maxine. Es que mi gente escenógrafo me incita a decorar la toma. ¿Se ve bonito, Fer? ¿No se ve bonito? ¿Cuántas temporadas llevan? Como siete. ¿Y funciones? ¿Tienes idea de funciones? Funciones, no. Es que yo la vi hace dos años, ¿puede ser? Yo creo que tres, porque fueron ustedes en la primera temporada. En la teatrería. Llevamos tres años y medio. Como la cuarta función, una cosa así fue. Yo creo que sí, la primeritita. Yo acabo de ir, porque también tienes que ir a ver si soy muy chingona. Pero es que tengo muchas cosas que ver. ¿Tú estás muy ocupada? Exactamente. Pero ya fui, por fin, en la teatrería. ¿Funciones? ¿Cuántas llevas? Funciones. ¿O no sabes? No sé, pero más de 100 seguro, porque tuvimos nuestra revelación de placa de 100 representaciones el año pasado. Hace como un año, o sea, ya vamos a llevar, ¿qué? ¿Como 150? O sea, fatal. No sé, no sé. No sé, es que además, el año pasado fue como una temporada de un año completo, porque no paramos. Unos de febrero a noviembre, diciembre. Entonces, esa supongo que fue la séptima, a menos que quieras contar que a tres meses una temporada, no sé, estamos imparables. Golosos. Es que aparte, yo creo a lo que vale la pena mencionar, justo, volviste a México en 2014, ¿no? 2012. Porque Ana estudió, hay que contar que Ana estudió en el Reino Unido. Tiene mucho, mucho pedigrí. Y es dale. Antes es de la Udla, pero no sé si se lo cuente. No, la Udla también la cuento. No, ese episodio no. No, me encanta la historia de la Udla. La historia de la Udla es que entré a estudiar como niña bien, entré a Estudiar Relaciones Internacionales. Junto con Diego del Río. No, Diego del Río no estaba ahí. Sí, justo. Ah, ya ves. Y Enrique Torremolina. Y Enrique Torremolina, total. Egreja generación, muy egreja. Sí, y Manuel Calderón, que es el que está conmigo aquí en su ciudad. Pero Diego sí estudiaba teatro, ¿no? Diego estudiaba teatro, exactamente. Y yo tomé dos materias de teatro con ellos, porque a pesar de que estaba estudiando el Reino y mi corazón. Con Diego y con Manuel. Manuel también estaba en teatro. Sí, también. Le pertenecía a mi corazón a las artes, pero yo no lo sabía. Hice un año pensando que, bueno, voy a ser secretaria general de la ONU, ahí básicamente. Todos son embajadores, ¿no? Ahí se sienten. Exacto. Dije, voy a ser diplomática embajadora, y me arrepentí al año. Y entonces dije, quiero estudiar teatro en Inglaterra. ¿Por qué? ¿Por qué no en Inglaterra? No sé por qué dije Inglaterra. O sea, me hizo como... Creo que fue... La verdad, la verdad, creo que fue porque vi Niñas Mal con Marta y Gareda. Y en la película, Marta se iba a filmar una película con Gael. Se iba a estudiar en Inglaterra porque su sueño, era estudiar en Inglaterra para regresar a hacer una película con Gael. Y dijiste... Creo que la vi por ahí por el tiempo en el que me fui. Hay que ver lo que ven los niños, ¿eh? De verdad, porque luego mira cómo acaban. Creo que sí, creo que me gustaría decir que fue una cosa más profunda, pero no, creo que fue Marta y Gareda, porque se iba a hacer una película con Gael. Entonces dije, yo me quiero... O sea, la verdad es que me va bien en la escuela, soy súper ñoña, siempre lo he sido, súper niña de 10, 9.8. Y tenía mis amigas, mi depa, mi coche, la calle de atrás de la ULA, que yo creo que tú la conoces ya, que es antro, 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 bar, antro, antro, bar, bar, antro, bar, antro. ¿Y ahí vivías? Y ahí lo recorríamos. ¿Bar, bar, bar? Bar, 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 bar. No, era un... O sea, bueno. Entonces dije, no, lo que creo que me haría muy feliz es ver si puedo ser actriz, porque creo que es algo muy difícil para cierta gente muy especial. Y yo no sé si lo tenga, pero si no lo intento, por lo menos, me voy a arrepentir el resto de mi vida. Entonces dije, mamá, ¿me puedo ir a Inglaterra a estudiar teatro? ¿Te dijeron que sí luego, luego? Me dijeron que sí luego, luego. No, pues... O sea, ya lo pensamos después. Un aplauso para los papás de Ana, güey. Muy bien. Luego me confesaron que tuvieron miedo. O sea, mi mamá me confesó como cinco años después que pensaron, ¿y si es muy mala que hacen? Y mi papá dijo, pues... Es que se puede pasar, ¿no? Sí. Nunca me... O sea, fui el plumero a los 12 años en La Bella y la Bestia, en un grupo de teatro escolar. Claro. Y quien encuentre foto de eso, se va a ganar dos cortesías para... Para ver sucia. Hay muy chingón, la historia de amor. Habrá fotos. La verdad, no sé si hay fotos de eso. Estaría muy interesante verlas. ¿Cuánto llevas en México? En México, cinco años y medio. ¿Y tu primera producción aquí fue Pulmones? ¿Esa fue la primera o qué fue? No, Tóxico, de Greg MacArthur, bajo la dirección de Hugo Arrevilleaga. Ah, y órale. ¿En dónde estuvo? Fue mi debut. Estuvo en el Lucerna. Mana, tú debutaste con Arrevilleaga. No le pides, o sea, ¿qué le pides a la vida? Yo debuté con Arrevilleaga. Fue maravilloso. Vio un corto que había hecho con un amigo, Roberto Cavazos, que lo conozco también de Inglaterra, se llamaba El Beso. Es un corto muy simpático que nos compró HBO Latino. Sí, sí lo he visto. Es que es muy divertido. Y Hugo no sé por qué lo vio y necesitaba una actriz de mi edad y entonces fue mi... Hugo Arrevilleaga me abrió las puertas al teatro en México y por eso siempre se lo agradeceré. Y luego estabas patarrota, ¿no? En los 24 Hour Plays. Estaba patarrota. Sí, me audicioné para la noche de combate de... ¿Cómo se llama? La noche de combate del MC. Ajá. La noche de combate escénico. ¿Ubicas eso? No. Es una maravilla. Es una hora y media de putazos. Así de golpes. De la gente dando golpes. ¿Y por qué no lo he visto? Ni que me gusta la impro. Acabo de ver fake. Es increíble. No, no es simple. Es pura batalla. Es así. Es una noche de batalla de combate escénico y tú audicionas con una escena. ¿Y te los madraste a todos? No entre... Pues que me lesioné, yo creo, de la emoción y del nervio que me dio en el casting. Hice unos movimientos muy brutales. Me doblé el tobillo y entonces ya no pude. Y ahí acabó tocarla en la impro. Sí, pero me agradezco. Mis compañeros de grupo, Gaby Montiel y Toño Alcántara, me agradecieron en el programa. Porque yo les dije, ¿por qué no hacemos esto? Y entonces para 24 llegué cojeando. Muy. Ah, chale. Sí, así fue. ¿Cómo llegaste a Sucia y Muchingón Story? Pues yo vi esta obra en la original, Dirty Great Love Story, de Katie Bonner y Richard Marsh, en Edimburgo en 2012. Fui al festival porque mi amiga estaba estudiando biología en la Universidad de Edimburgo. La fui a ver, estaba en el festival y fuimos y la vi, me dio mucha risa, me encantó, les fue súper bien a ellos y lo olvidé. Y luego regresé a México, me deportaron sutilmente, me cambiaron la visa, los conservadores. ¿Así de policía y toda la cosa? No, no de policía y toda la cosa. No, no, se deportaron a muchísima gente. Ya mero te vas, ya mero te vas, ya mero te vas, ¿no? No, de un día para otro fue, cambió, ya no pueden quedarse, todos los que llevan aquí cinco, seis años, diez, que tenían ciertas visas, se van. Entonces ahí vamos todos de regreso. Los artistas, la gente que hacía como medicina, ingeniería, que hacía cosas reales a los ojos de los conservadores. Que sirve de algo. Entonces regresé y yo creo que como todos los que estudiamos teatro, creemos que nos van a descubrir o que vamos a bajarnos del avión, salir de la escuela con esas cosas, nuestros diplomas y va a estar ahí. Birrete, mano, birrete. ¿Esas cosas decías? Sí, la cosa birrete. Y que te iban a agarrar billetazos y no. Y que me decían así como ya, ah, alfombra roja, cuarón, ven, protagónico. Obviamente no. O sea, la mayoría de nosotros, esto me lo dijeron en la escuela, la mayoría de ustedes se van a tardar dos años para tener su primer trabajo profesional. Y todos así como de, siempre, todos como, güey, yo soy un chingón, yo voy a salir de aquí, de aquí directo, o sea, Tom Hardy y yo, protagónicos. Obvio no. Daime peló. Entonces, primero estuve un año y medio creo, del desempleo, llevando mi material a todas las castineras. Y pues obviamente, no, o sea, nadie te pela, la verdad es que, pues, hay que hacérselo. ¿Y cuál fue tu big break? O sea, ¿cómo? Pues justo me reuní con Roberto y con Manuel por separado, que los conocía yo, Roberto se mudó para acá, y a Manuel, o sea, reconecté con él y con Aldo Escalante, que también es mi amigo de la vida, son mis amiguitos de teatro, Adri y Abres también es mi cuatea de la primaria, como para ver qué onda, qué se hace. Dijimos, pues hay que hacer algo porque estamos desempleados todos y nadie nos pela. Entonces, con Manuel, queríamos hacer, él quería hacer una comedia y le dije, yo vi una hace unos años, a ver qué te parece, se la di, la leyó, le dio mucha risa y Roberto encontró pulmones. Al mismo tiempo, empezamos como a ver derechos, traducir, y pues nada, pasamos ocho meses en mi sala. ¿Ensayando? No, traduciendo y adaptando. Porque es que no se siente como una obra extranjera, eso es lo que me llamó la atención es que está completamente adaptada. Sí, por eso fueron ocho meses de adaptación, porque la historia original está muy bien, porque está muy inglesa, o sea, en algún punto el gran conflicto es que él le lleva croissants, el ex novio le lleva croissants a la chica y el otro los ve y fue como, no, le llevo croissants, me voy. ¿Y aquí qué le lleva? Nada, no, le quitamos todo eso, o sea, pensé que le iba a llevar carnitas los domingos, pensamos una barbacoa. ¿Qué se les habrá ocurrido? No, ah no, lo quitaron, ah muy bien, dura una hora menos, gracias, excelente obra. Llega con su desayuno, pero los ve juntos y entonces se vuelve otra cosa. Entonces le metimos cosas de nuestra vida, por el entonces, Manuel sufría por su actual novia que no lo pelaba y yo sufría porque mi ex novio me había cortado, bueno, le apliqué la de, pues si no te gusta igual deberíamos cortar, me dijo, va, ¿y yo? Me aplicaron esa por Skype. ¿De verdad? Sí, por Skype además. Bueno, una pelea tonta que terminó en un, pues yo no te veo tan prometido, igual y lo que deberíamos es cortar, esperando que me dijera no, mi vida, pues va. Que bueno, la verdad estuvo bien porque no teníamos nada que hacer juntos, la verdad, pero entonces yo me había metido a combate escénico y me había metido a estudiar portugués para alejarme del alcohol, el corazón roto y entonces ves que bueno, la viste, el personaje de Fabiana no existe tampoco, la brasileña, fue porque yo dije, quiero hablar portugués en esta obra, lo estoy estudiando y nunca lo voy a usar porque no con nadie que hable portugués y si lo metemos y lo metimos. Oye, y esta pobre de Katie Bona sabe de todo ese tipo de cambios o más bien editamos este programa para que no se sepa. Digo, la idea, la historia pues es de ellos, la escritura es dos actores haciendo varios personajes, eso es suyo, lo que hicimos fue nada más, era originalmente inglesa, la nueva novia, nosotros dijimos, ¿qué te daría mucho coraje? ¿Que tu exnovio llegara con quién? Una brasileña, guapísima, que además sea buena onda y además así le interesan los derechos animales y haya estudiado y sea un cerebrito. Es el mejor ser humano del mundo. O sea, ese tipo de cositas, como que le, y lo hicimos pues muy mexicano, el lenguaje y las groserías y los, pues sí, los chistes, las situaciones, las hicimos más para que la gente dijera, ah, yo he estado ahí. ¿En dónde estrenaron esta obra? En la teatrería. Ah, o sea que volvieron, ahora están en casa. Estamos en casa. ¿Porque en dónde más la han hecho? Estuvimos en Céntrica, un rato y en un teatro en Las Lomas. También. ¿En el del parque? Estás del parque, justo. Ok, no, en Interlomas, que eso queda más lejos, ojalá fuera a Las Lomas, Sí, en Interlomas era legisimo. De donde es la gente donde te burlas en tu obra. Exactamente, donde viven todas las jimes. Ahí. Pero con cariño, nos burlamos con cariño de todos. Sí, todo con mucho cariño. A nosotros mismos. A nosotros mismos. También. Y ahora, ¿cómo llegaste a manos de Jimena Saltil en 11-11? La vi, la fueron a ver, pero no sé, ya no me acuerdo bien por qué. O sea, tú la montaste, tú la montaste con Manuel así, a las de, yo voy a ser productora, yo aquí rento al teatro. préstame 20 mil pesos, por favor. Así. Así. Así, tú pides 25, entre 20 y 25 a tus papás, yo pido entre 20 y 25, a ver cuánto nos dan. Vamos a la teatrería. Y Aida del Río dirige. Ajá, Aida, luego Manuel. ¿Cómo, cómo, cómo? Empezamos Manuel y yo. ¿Quién es Aida del Río, para empezar? Es una actriz y directora, hermana de Diego, que también ha hecho, ha hecho. que además también, como también es actriz, fue perfecto en algún momento, fue como, pues, no, pues también. Y de Puebla, Udla, o sea, venían de, se conocían. Manuel y Aida se conocen desde la prepa, creo. Y Manuel me dijo, oye, porque habíamos pensado, ¿qué? Nos la autodirijimos, entré y Aida le entró y luego entró Iván Sotelo y nosotros cuatro empezamos a hacer todo, todos, con el dinero, nuestros papás. Y la teatrería es maravillosa, porque también la teatrería estaba empezando. Tenían el último Teatro del Mundo, era su primer montaje y estaban muy abiertos a gente nueva. Entonces, les llevamos la carpeta. Y abrieron la temporada dos veces entre semana, yo creo. Sí, en miércoles, creo, o en lunes. Sí, exacto. Pero literal, no habían ni leído el guión porque no lo habíamos acabado. Nos reunimos con Oscar y con Rich y con Alonso. Y nosotros de un lado y ellos del otro y dijeron, oigan, su proyecto se ve muy padre y pues nosotros también queremos traer gente joven, nueva y muy llena de ganas. Y sin mucha escenografía porque está el último Teatro del Mundo, o sea, que no se pasa. No, los técnicos los han de ver amados de quitar el último Teatro del Mundo para poner el... Dos baules. Dos baules. Exacto. No, unas lamparitas de papel muy bonitas. Oye, ¿cuándo ubicas que esto iba a ser el putazo que ha resultado ser? Porque si, la primera temporada fue una cosa así. Sí, sí, pues yo creo que hasta... Sold out, sold out, sold out. Como hasta el tercer sold out, yo creo, porque además, digo, a mí me encanta que me digan que no y me encanta que me digan que no puedo porque entonces cuando pruebo que sí, me siento el doble como de... Como de... En valentonas. Exacto, ¿no? Entonces, y sí, como película, la verdad estoy muy cagado porque la gente nos fue a ver un poquito por morbo porque a ver, ¿quiénes son? Para empezar, ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes son? ¿Quién? ¿Qué? Un reportero nos dijo el día de nuestra conferencia de prensa en la que fueron cuatro personas nos dijo, y cito, ¿y quiénes son ustedes? O sea, ¿por qué creen que la gente los va a venir a ver? O sea, ¿qué tienen que ofrecer? ¿Qué carrera tienen? ¿Quiénes son? Y nosotros decimos... Uno no la hace responder así uno mismo. Exacto, exacto, es como la lágrima así y no, fue como pues porque tenemos una obra que, o sea, está súper cursi, pero es una obra que está llena de amor, que está muy bien hecha, le echamos todo lo que somos, sangre, sudor, lágrimas, dinero a nuestros papás y creemos que a la gente le va a gustar y no, o sea, el día le estrenó, o sea, dos segundos antes de entrar agarré a Manuel así y le dice, no, me acuerdo, ¿qué sigue? ¿Cómo empieza? Tuve un pequeño breakdown y él me agarró y me dijo, relájate un chingo, respira, entramos y te confamos y entonces empezamos a llenar y no nos podemos creer. Sí, 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 o sea, yo cuando fui estaba, fue la primera función de temporada y estaba hasta su madre ya y de público pagado porque, o sea, no fui al estreno, fui a la segunda función ya pagada, es un super hit, es un caballito de batalla para ti y para Manuel que me imagino que son los coproductores junto con Jimena o cuál es el, o ya se lo soltaste ese Jimena de no, tú ya ve todo eso. Sí, más o menos, Jimena y Pau creo que fueron como a la cuarta o quinta función y luego nos reunimos con ella y fue como porque, o sea, ellas nos dijeron, tienen un, o sea, una cosa increíble, déjenos que le entremos a, pues a profesionalizarla, ¿no? Básicamente, porque pues sí, estábamos muy, como en, yo fui por mi propio vestuario y estábamos entre los dos haciendo todo y eso nunca está, nunca es bueno. Nunca es bueno. Y entonces entraron y ya como que todos, nosotros dejamos de preocuparnos por eso y ellas pusieron en su lugar todas las cositas que faltaban y sí entramos primero como coproducción, pero finalmente fue como Jimena sabe lo que hace y nosotros vamos a dejar que, pero pues finalmente somos pues los que iniciaron, entonces tenemos ahí nuestro lugar especial, pero las que producen son 1111. Claro, porque Jimena Saltiel que es la productora de esta empresa que se llama 1111 que han producido, por ejemplo, Emilia y su robo rojo o ahorita acabamos de estrenar junto con Ana El Hilador, ¿no? Que estrenó una semana después de que cierre de inscripciones de Los Metro, o sea que la veremos el año que entra por aquí, ¿no? Pero ya tienen muchísimas obras bajo el brazo, aunque me imagino que estaban empezando en ese momento. También estaban empezando, también creo que para ellas este fue un proyecto que también las ayudó a seguirse posicionando como una casa productora de las buenas. Claro, y es de verdad muy padre que como casa productora encuentres un caballito de batalla que te pueda revitalizar de vez en cuando y que la puedan montar, porque además la van a seguir montando para siempre, o sea yo no le veo fin, ¿tú le ves fin? Yo creo, pues no, no sé, la verdad no sé, igual no sé, es que no sé. Es un personaje del que te puedes hartar y decir, ¿hasta aquí? Pues no sé si hartar, pero igual descansarla un rato, que vaya y venga, no sé, o sea ahorita no sé, es que es como tu hijo y a veces amas a tu hijo y a veces ya no lo quieres ver a los ojos y lo quieres, ¿no? Pero no, pues es tu hijo para siempre. O sea yo creo que sí podría seguir y seguir. A mí, digo, creo que en el entonces tenía yo 28 cuando empezamos, quizá a llegar a una edad en la que ya nadie me crea cuando Manuel me dice tienes 28 y estoy como... Y el público risotada. Exacto, como ay, qué chistosos son en esta obra. O sea, pero no, pero la obra tiene para... Porque creo que siempre te puedes relacionar con esto, es amor, desamor, borracheras, las veces que la cagaste con la persona que te gusta, los amigos que están ahí siempre, todo. Es también chick flick teatral, yo creo que es el género. Es un chick flick teatral. Es más, yo te pongo una cosa. Chico conozco de chica. Si te aburres, lo que pueden hacer es hablar con Brenda y este... Ramón. Y José Ramón, que están en el teatro de enfrente con cómo andar con un feminista y entonces pueden hacer como un cambalache. Exacto. Y entonces, nosotros hacemos el feminista y ellos vienen a hacer... Por supuesto, ¿no? O sea, se prestan un personaje, se confunden, los separa, una puerta, o sea, están al paso y son dos chick flicks. ¿Ya la viste esa o no? No la he visto todavía. Es que no la puedes ver, está al mismo tiempo o no? Podría, o sea, ya ahorita podría meterme a las siete y salirme... No, a las seis, a las siete. Podría, pero te vas a divertir. Te autodetienes la tercera llamada. No pueden empezar sin mí, como ven. y la otra viendo la otra obra. Yo creo que está muy bien. Exacto. No, sí la quiero ver, claro que la quiero ver. Está muy bien. Lo que le comentábamos a Brenda cuando vino es que es muy chistoso que estas dos obras, que, digo, tienen algunas similitudes y coincidencias obvias, pero son dos obras completamente distintas, pero son, tienen temáticas muy similares. Son problemas de pareja, de encuentros, desencuentros y reencuentros. Es una pareja que se conoce. Exactamente. En un espacio prácticamente vacío donde todos lo solucionan con tres cosas, ¿no? Que es mucho lo que, lo que ustedes hacen. Entonces, esto del cambalache, le voy a sacar negocio de alguna manera, voy a hablar con nosotros. Exacto. Mandamos a José Rayamanuel a hacer una versión ahí bizarra y nosotros hacemos su Cain with Lesbica Historia de Amor y todos triunfamos. Yo sí pagaría por eso, es el mes de la diversidad. Oye, José Rayaman, si puras cosas maravillosas hace la noche... ¿The Pride? No, o sea, hace su noche LGBT donde el personaje conoce a un chico. Claro, me encantaría verla. Deberíamos hacer eso. sí. Luego platicamos. Sería padrísimo. Esa es la oportunidad de negocio. Esa es muy lesbiana Historia de Amor. Exacto. Increíble. Una vez Aida y yo lo dijimos una vez que Manuel llegaba tarde y creo que se había atorado en el tráfico con instituyentes y estaba como perdón, ahí voy y Aida y yo dijimos ¿sabes qué? Si no llega, tú y yo. Vámonos. Vámonos. Esa es gente que no les frena nada. Para repetir, Ana, ¿en dónde está y a qué hora? Para que la gente que no sabe. Estamos en la teatrería, nos queda, estamos todos los viernes de junio, julio y agosto. Vayan, por favor, porque es muy, muy, muy bonita, muy chistosa y ahorita nada más estás tú y Manuel o hay alternamientos. No, entramos, tenemos varios riches esta temporada. Está Aldo Escalante que ya estuvo con nosotros en otras temporadas y entró Roberto Beck porque Manuel tenía otras temporadas y Aldo no podía. Entonces, como soy muy golosa, tengo tres opciones. También pueden hacer sucia y muy gay Historia de Amor. También pueden hacer o sucia y muy pluriamor ¿cómo se llama? Poliamor, Poliamorosa Historia de Amor. Yo sí pagaría otra vez. Ideas no nos faltan. Ideas no nos faltan. Si ustedes, si se limitan es porque quieren. Exacto. Pues muchas gracias Ana por venir a Compañero de Butaca. No olviden suscribirse a las redes de los Metro, los Metro MX en todos lados y no olviden votar por sucia y muy chingona Historia de Amor en la aplicación de los Metro disponible en iOS y Apple. Ya hicimos comercial con ustedes para promocionar la app. Lo acabamos de hacer, no, sí lo hicimos hace dos días, no, el viernes, el sábado. Si no, ahorita te agarran y no te dejan ir hasta que no nos grabes un comercial para que voten por sucia y muy chingona. Lo grabamos, nos tomamos como siete tomas cada uno porque es que estamos como perdón, corte. Sí, espero que no usen muchas de esas tomas porque sí fue así de peñón, peñón. Y ya de paso ya le anunció para ver el hilador, ¿no? Sí, si se puede. No, sí, 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 oye, aquí los puedo entrevistar luego de su trabajo en el hilador. De aquí para acá están en el hilador. Exacto, cambiemos. El próximo año que se inscriban hablamos de esta. Oiga, no, es padrísimo el hilador. De verdad. De verdad, está bien bonita. Muy bonita. En el helénico los miércoles a las ocho y media. Sí, hasta el 12 de septiembre. Ok. Qué cosa tan padre. Yo estaba muy emocionado y de repente vi que toda mi fila estaba llorando menos Sergio Villegas. Ya la había visto 15 veces. No, yo estoy muerto por dentro. Yo estoy muerto por dentro. Sergio no va a llorar jamás, nunca, nunca, nunca. Pero dije toda la fila Bueno, Sergio está llorando. Sí, está bien esto. No estoy mal yo. Qué emoción. Me da mucha emoción cuando la gente me dice que lloro en esa obra. Hice bien mi trabajo. Sí, sí, sí. Sí, sí, vayan a verla. Es una obra muy bonita. Es el debut de Paula Celaya Cervantes de su presentación a Sociedad como quinceañera. Sí, de verdad. Como dramaturga y directora y creo que es una gran presentación en Sociedad. Muy bien. Pues bueno, nos vemos la próxima semana en otro compañero de Butaca. Bye. Bye. Esto ha sido una producción de los Premios Metropolitanos de Teatro. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Metro en...